Yo, tú también, como has sido visitante de Art Futura, ¿no?, y después colaboró de Sonar, creo, lo hemos vivido todo esto, ¿no? Y tú lo has resumido, lo has mostrado este trabajo a gente joven, muy joven, de 18 años, ¿cómo lo ven? Lo que para nosotros es como un flashback. Bueno, lo pueden ver el lunes en la 2, a las 9 de la noche, ¿no? ¿Cómo podéis decir? ¿Estaría bien? Pues es una curiosidad, realmente. Yo creo que para la gente joven puede haber un factor de descubrimiento. Yo esto lo he explicado un poco desde mi experiencia personal, ¿no? Art Futura me abrió un mundo del tema del arte digital, ahí empecé a hacer programas de televisión sobre eso, luego trabajando con Sonar todo el tema de la música, luego este señor de aquí nos dio una oportunidad muy buena para trabajar con una televisión interactiva, videojuegos, probar cosas ya en internet, o sea que todo, un poco lo que explico sobre todo en la primera parte es tal como lo viví yo.